¿Qué es el Banco de Nación? Que son líneas de financiamiento con una tasa de interés por debajo, muy por debajo de la inflación, que van dependiendo del crédito desde el 2% al 11% anual, que son tasas que no existen en el mercado financiero, así que bueno, ojalá que muchos emprendedores del sur las puedan aprovechar. ¿Quiénes son los que estarían en condiciones de acceder a estas líneas de financiamiento? Bueno, en primer lugar, tienen que estar debidamente habilitados por el municipio, por los distintos municipios donde desarrollan su actividad, y en segundo lugar, una vez concluido esto, registrados en el Ente Mendoza Turismo. Es un paso previo imprescindible para poder acceder a estos créditos. Para empezar, hay una muy buena línea de capital de trabajo, justo antes del comienzo de la temporada, me parece que es un respiro, que son los meses más difíciles llegar a emprender todo, a movilizar la máquina. Y después, para aquellos que quieran mejorar sus instalaciones, bodegas que quieran mejorar la atención al público, que quieran abrir un restaurante, los mismos servicios gastronómicos. O sea, tiene un impacto muy fuerte, y por eso, son cosas que nos reclaman mucho los socios de nuestras cámaras. Y bueno, nuestro trabajo es hacer la conexión entre estas herramientas que permite la provincia, y todos los actores del turismo local. Todo lo que esté volcado hacia turismo, ¿no? O sea, las bodegas hoy, con el turismo, están jugando un papel muy importante. Los restaurantes se están volcando también a brindar mejores servicios, a dar platos más regionales también, y volcados hacia el turismo. Así que, por supuesto, los servicios de transporte, las agencias de viaje, todo lo que sea alojamiento, cabañas, hoteles, hoterías, todos están beneficiados. Es importantísimo tener estas herramientas a disposición, y era sí o sí el deber nuestro de Cámara de Comercio, brindárselos, brindarles la oportunidad de conectarlos con este plan que está ofreciendo el METUR, para que se conecten, para que se anoten, y para que puedan ser beneficiarios de estos créditos.